¿Qué es el balotage? Entre Menem y López Murphy, y como yo en lo económico había vivido como gran parte de la sociedad la década del 90, decía que Otara Kircher, con quien después tuve una relación pésima, ya la tenía antes porque me parecía que seguir por la línea de la década del 90 era un desastre para el país. Y creo que fue un buen voto, después no los voté nunca más, y bueno, fue conocido mi relación conflictiva, sobre todo fue increyendo, y después a partir del 2008, bueno, con la crisis del campo y todo eso, ya fue escraches y todos los problemas que hubo. Lo que pasa ahora es una cosa más traumática para mí, que es que la persona que yo voy a votar no tiene nada que ver conmigo. Es decir, yo cuando hablo con amigos que votan a mi ley, hay un punto en el que tienen mucha razón, que es muy difícil votar a Massa. Es decir, Massa es una persona en la cual a mí no me genera credibilidad, que es lo primero que me tiene que generar. Y entonces, digo, no lo muño demasiado porque si no, no lo voto. De hecho, están difundiéndose algunos flyers, yo supongo que lo debe hacer la campaña de Massa, con personajes muy lejanos al peronismo, que están diciendo mi ley no. Entonces aparece Lanata, aparece Bahía Checopar, aparece Luis Brandoni, aparezco yo. Es decir, la agrupación Gorilas con Massa. Es lindo que están en ese grupo. Más o menos. Y entonces, yo decía esto y trataba de argumentarlo diciendo dos o tres cosas. Hay cosas que a mí, yo creo, en algún momento vamos a hablar del tema económico, pero yo creo que un tema central es lo económico. Creo que lo que está planteando, bueno, la situación económica argentina es muy agobiante, pero es muy agobiante y entonces eso justifica que ninguna persona piense demasiado a votar a los que van a votar a mi ley, dentro de los cuales tengo realmente gente que quiero mucho. Y que dice, no, yo no miro mucho lo de mi ley, cualquier cosa va a ser mejor que esto. Y permítame decir que no creo que sea así. Creo que el plan económico y las figuras, por ejemplo, Turzenegger, que está planteando mi ley, está hablando de un ajuste muy brutal del gasto público. Eso significa que además de los problemas que tengas con la inflación, porque eso no necesariamente va a reducir la inflación, yo creo que no, que es una mirada muy reducida de cómo sea eso, te va a generar una recesión de la puta madre que lo parió. Recesión no es una palabra abstracta. Recesiones son fábricas que cierran, son despidos, son salarios que caen muy fuerte en su poder adquisitivo, son el costo de la vida que aumenta muchísimo. Entonces, pero eso en todo caso, eso en todo caso, es una discusión económica. Tampoco estamos para tirar manteca al techo, con lo cual tampoco te defendería que más se va a administrar mejor que mi ley de la economía, aunque creo que tengo algunos indicios que me permitirían argumentarlo en ese sentido, pero son indicios, no es algo definitorio. Bueno, en un país se discute que sos más ortodoxo, vas a ser más justo, sos de llevarla más despacio para tratar de llegar al momento que vos podés recibir dólares y con eso no dañar tanto. Bueno, son opiniones, son miradas, eso es parte de un juego habitual. Pero después hay cosas, y ya vamos a qué pasa, a qué me refiero en el día de hoy, por eso estoy haciendo esta introducción. Hay cosas en las cuales mi ley rompe consensos que para mí son muy elementales en términos de nuestra convivencia, lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Por ejemplo, cuando uno mira videos viejos, no voy a pasar el audio ahora, pero quizás en los próximos días lo pasen, hay una cosa que a mí me sorprendió mucho de mi ley, que es que fue muy violento con tres o cuatro mujeres al aire, pero violentísimo. Te voy a humillar, porque daban un dato que no correspondía. Algunas de ellas las hizo llorar. Las tres mujeres, yo me acuerdo el nombre de dos, de bruto que soy, una es Teresita Frías, que era una mujer que le hizo una pregunta totalmente inocua en una conferencia que dio en Metán, en Salta, que le preguntó, él le hablaba muy mal del keynesianismo, y entonces ella en un momento le preguntó por qué el keynesianismo funciona en Estados Unidos y no en la Argentina. Y él le empezó a gritar, burra, te voy a desburrar, vos preguntás sin saber nada, sos una ignorante, déjame que te desburre, burra. Pero es una cosa de una agresividad, y cuando ella, con una voz temblorosa, le dice, pero escuchame, vos decís que Keynes es totalitario, pero totalitario sos vos, no soy totalitario, lo que pasa es que vos sos una burra y es una falta de respeto, pero es una cosa de una violencia. Después hay dos episodios con Sol Pérez, donde Sol Pérez le dice, vos no estás pensando en la gente con los ajustes que estás planteando, el nivel de, te voy a humillar, no tenés los datos, déjame. En un momento Marcela Tiner, en uno de esos dos programas, le dice, mirá, te pido por favor acá, violencia contra las mujeres, no, porque no me parece bien y te voy a tener que despedir, decíle a ella. Un personaje muy violento con tres mujeres en público. Entonces yo digo, votar eso es de alguna manera legitimarlo. Es decir, nosotros le estamos contando al votar eso a nuestros hijos que una persona maltrata de una manera muy violenta a una mujer, y entonces le damos la presidencia a la nación. Yo entiendo que alguien me dice, bueno, pero vos te haces el boludo respecto de masa tal cosa y tal cosa y tal cosa, y tal vez tenga razón, eso es una cuestión de valores, pero por lo menos en la actuación pública de masa, yo no he visto eso. Si no, ni en pedo lo voto. Lo segundo que me parece, en términos de valores, que para mí es muy relevante, y que realmente me resulta muy ofensivo, y que ofende algo con lo que yo creía que estábamos todos de acuerdo, es lo que hace con la figura de Alfonsín. Porque, a ver, todos estamos de acuerdo hasta hace un ratito que Alfonsín era el padre de la democracia, que podríamos discutir tal cosa, tal otra, que nos gustó tal cosa, yo te puedo decir diez cosas que no me gustaron de Alfonsín y diez que me gustaron, pero es el hombre de la democracia, es un símbolo para todos nosotros, es el hombre que juzgó a los excomandantes, es el hombre que, nada, que impulsó una idea de democracia integrada, quizá en un esfuerzo que no le salió bien, un hombre honesto, un hombre sobre el que nunca, y buscame muchos presidentes de los que vos pueda decir eso, nunca hubo una causa de corrupción. Y viene este señor y empieza a decir, no solamente que no le gustó, que tiene todo el derecho, sino que él practica boxeo con un puchipal con la cara de Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario. A ver, Milley, en su cuenta de Instagram, tiene una recomendación de asesoramiento financiero de una empresa, o sea, todavía hoy está facturando, recomendando asesoramiento, cuando es candidato a presidente. Vos botes la cuenta de Instagram, no te contextual, ese tipo que hace ese tipo de cosas, se atreve a decir que, ahora, ¿qué es lo que le molesta de Alfonsín? Le molesta los valores de Alfonsín. Es un tipo honesto, es un tipo que no tenía que ver con el mundo financiero, como es toda la vida de Milley. Es un tipo que planteaba una democracia con justicia social. ¿Qué dice Milley de la justicia social? Que es una inmundicia, otro acuerdo central que está rompiendo respecto de lo que éramos hasta hace un ratito. Luego, hay algo, es verdad que la posición de él respecto del tema gay, es una posición muy tolerante. En eso él ha sido siempre claro y es indiscutible. Pero los que están abajo de él, no. A ver, Bussi dijo, cuando el protagonista sobre los gays es una minoría que respetamos como a los rengos, y a los ciegos y a los sordos. Dijo eso. Vos imagínate, a ver, ante esos hechos de discriminación, hay chicos que se han suicidado. Y parecía que estamos todos de acuerdo que en todo este tiempo nosotros éramos más inclusivos, éramos más respetuosos de las diferencias. ¿Quién le respondió a Bussi eso? Y después le preguntan el otro día a esta señora Diana Mondino, le preguntan qué opina el matrimonio igualitario, y dice, no, no, que cada cual haga lo que quiera, si es tu decisión está bien. A ver, nosotros somos extremos en el liberalismo. Si vos te querés banear, querés no banearte y vivir con piojos, hizo esa comparación. Matrimonio gay con vivir con piojos. Imagínate un chiquito de 15 años que tiene toda la inseguridad del mundo porque siente que le gustan los hombres y tiene que definir su identidad y no sabe cómo enfrentarlo. Encuentra un equipo donde hay gente que impunemente le dice, ser gay es como banearte con piojos. Y yo pensaba que estábamos de acuerdo en todas esas cosas. Y de repente veo a mucha gente buena, mucha gente inteligente, mucha gente a la que quiero, que de repente dice, yo voy a votar a mi ley. Y entonces me parece que estamos en una discusión de valores que es muy profunda respecto de esto. Pero muy profunda. Y entonces que en todo caso, yo no estoy dispuesto a resignar que a las mujeres no se las maltrata. Yo no estoy dispuesto a resignar que a los gays no se discriminan. No estoy dispuesto a resignar, aunque cueste llegar a la justicia social, que la justicia social es una inmundicia. No estoy dispuesto a resignar que Alfonsín es un tipo para pegarle porque es un fracasado incisionario. Son mis valores, tal vez esté equivocado, pero no estoy dispuesto a resignarlos. Y entonces me parece, porque además creo que en lo económico, nada, veo a una persona sin experiencia, veo a una persona con ideas económicas que me parece que incrementan el problema serio que tenemos. Con lo cual creo que además no tiene equilibrio en lo personal para soportar la presión que significa que va a haber en el gobierno en los próximos meses. Entonces veo todo eso y una cuestión de valores, veo una tragedia social, veo todo eso junto. Y no sería yo, es decir, no me perdonaría no advertir que esto pase. Por supuesto, con absoluto respeto por decisiones, por visiones alternativas, aunque Tamara diga que a mí me molesta cuando me discuten. Un poco me molesta, pero al final creo que soy bueno en eso y que entiendo que mi punto de vista es un punto de vista creativo que tiene que ver con mi vida, con mi experiencia, con mis valores y no tienen por qué ser los valores de todos. Pero me parece que se están rompiendo cosas que no deberíamos romper. Esto pasó con Bolsonaro en Brasil. Ni que hablar la mirada sobre la dictadura, pero parece como que eso no importa más. Entonces ni siquiera lo agrego como argumento. Pero, ¿qué pensarías Trasera, que fue el que demostró que hubo un plan criminal en la dictadura para perseguir gente, matarla, torturarla y robarse sus bebés, de este hombre que dice que solo hubo excesos, como lo decía Macera? ¿Qué pensaría Trasera? Toda la gente que admiró a Trasera durante toda la vida, que vio que era un antiquillerista furibundo, vio todo eso. Si vos mirás el alegato final, el del nunca más, y escuchás a Milley, es de un contraste tremendo. Entonces, ¿qué estamos? ¿Siéndole desleal a Trasera? A ver, ¿por qué la gente democrática que vota a Milley cree que tanta gente que puso la cara enfrentando al kirchnerismo está diciendo Milley no? ¿Por qué la gata? Que fue, a ver, el símbolo máximo del periodismo que denunciaba la corrupción de Cristina Kirchner. Cuando había que hacerlo, no ahora que lo hace Johnny Viale, que en ese momento titubeaba mucho más y no estaba entre los tipos perseguidos. Sino cuando había que hacerlo, había que tener los huevos que hacerlo. ¿Por qué ahora dice Milley no? ¿Por qué Luis Brandoni, que es el tipo que era el amigo de Alfonsín y es un tipo que ha ido a las marchas con Patricia Burrich, ha hecho campaña con Patricia Burrich, dice, pará, pará, Milley no. ¿Por qué pasa eso? Porque hay valores que no podemos resignar. Entonces es un momento muy clave de la historia democrática argentina. A ver, de verdad, no es el fin del mundo si gana Milley y seguiremos trabajando, explicando, contando, y cada cual, una sociedad, muchos tienen opiniones, muchos tienen valores, cada cual tiene el suyo y tiene todo el derecho del mundo. Pero estamos discutiendo valores muy importantes en este caso. No es una pavada, es una cosa que yo lo vivo con una intensidad emocional muy fuerte, si no, no estaría diciendo lo que estoy diciendo. Por supuesto, si gana Massa, para mí va a ser un alivio, pero también va a ser una pésima noticia, porque yo creo que tiene pocas chances de gobernar bien. Y entonces me van a recriminar a mí haber dicho, yo voto a Massa y tendrán derecho, pero, en cambio, si gana Milley, va a ser realmente un día muy triste, pero en algún sentido un alivio, porque el que va a recriminar voy a ser yo, y no sería justo ni una cosa ni la otra, porque nosotros no ponemos los candidatos. De cualquier modo, nada, quiero insistir, y esto era una larga introducción en un editorial, que tenía ganas de hacer, por supuesto que sí, que precede a algo que pasó ayer, que me vuelve a parecer grave, y que es otra ruptura de nuestros acuerdos básicos. Otra ruptura. Nosotros hace 40 años que vivimos en democracia. En esos 40 años, mucha gente ha ganado y perdido elecciones. A nivel nacional, no hubo un solo caso, ni legislativas, ni ejecutivas, que un perdedor no haya reconocido las elecciones, al ganador. Cristina se negó a entregar el bastón, pero reconoció que Macri ganó. En ningún momento dijo, Macri ganó con fraude. En todo caso dirá, hubo una operación, Clarín, pero nunca dijo ganó con fraude. Macri perdió elecciones, nunca dijo que perdió por fraude. Menem perdió elecciones, perdió, por ejemplo, el balotaje con Kic, en la primera vuelta salió primero, pero no tuvo una ventaja suficiente para ganar. Nunca dijo que hubo fraude, nadie. A ver, Milley ganó la primera vuelta, Bullrich y Massa no dijeron que hubo fraude, le reconocieron eso. ¿Por qué eso es importante? Importante, porque si vos pensás que el presidente es un impostor, es alguien que ganó con trampa, quiere decir que la democracia no funciona. Y entonces, hacer esa denuncia, es una denuncia muy delicada, la tenés que hacer con pruebas. No hay pruebas a tal punto que los apoderados de la libertad avanza no hicieron ninguna presentación judicial. Pero Milley, sin embargo, ayer dijo que en las elecciones hubo trampa. No hay una, créanme, no hay una sola prueba. No hay una sola, claro, Milley tiene un aparato de comunicación, siempre está Johnny Viale dando vuelta ahí, que difunde recortes a media, algunas cosas que no explica bien y que construye la idea de fraude. Pero no hubo fraude porque hubo ninguna denuncia en la justicia. Sin embargo, Milley ayer con Jaime Bailey dijo esto. ¿Las elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. Quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado? No, no lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? Bueno, ¿saben por qué esto es muy grave? Primero, esto pasó en Brasil con Bolsonaro, esto pasó en Estados Unidos con Trump, porque ese argumento que da es fácilmente rebatible. Pero no siempre toda la sociedad escucha eso y la gente que le cree que son muchísimos lo ve por TikTok. Y entonces está el hombre al que le creen diciendo que las elecciones que fueron limpias fueron fraudulentas. Y entonces va a haber vastos sectores de la población que si él pierde el próximo, en los domingos, van a creer que el presidente democrático es un presidente fraudulento. Y entonces no van a creer en la democracia. Y yo me imagino las discusiones uno explicándole y diciendo que no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, es fraude, es fraude, es fraude. Y vas a tener como en Brasil y como en Estados Unidos manifestaciones muy importantes contra el fraude que no existió. Y vos decís pero ¿de dónde? El apoderado de la libertad avanza no lo dice, no lo presenta ante la justicia, la Cámara Nacional Electoral que es la autoridad y siempre se reconoció el derrotado. Vos podés argumentar todo lo que podés argumentar, no importa. El TikTok va a decir a un montón de chicos hipnotizados por TikTok que mi ley dice que hubo fraude y entonces va a haber miles y miles de personas que no creen en la democracia. Entonces, frente a eso, ¿también eso vamos a entregar? ¿También eso vamos a entregar? Entonces, a mí me parece que nada, yo de verdad no me gusta jugar tan fuerte en un proceso electoral. estaría diciendo exactamente lo mismo si hubiera ganado, si hubiera sido segunda Patricia Bullrich, pero no me gusta, me doy cuenta que uno arriesga su prestigio como periodista, su credibilidad, porque después de decir esto pareciera que todo lo que uno hace es en función de esa decisión que tomó respecto a este balotaje. No es así, pero entiendo que genera un ruido de comunicación, pero la verdad no me perdonaría no hacerlo. y finalmente nada, si gana mi ley espero equivocarme y en ese caso lo voy a reconocer, lo voy a reconocer que fue un presidente respetuoso, democrático y hizo una buena gestión económica. Hoy no creo que haya chances de eso, pero puedo equivocarme como me equivoco todo el tiempo, como ustedes saben. Quería decir, en medio de esto pasa de todo, pero algunas cosas que pasan son especialmente delicadas. en las redes hay campaña sucia para todos, para todos, hay opiniones para todos, se dice cualquier cosa. Ayer vi por televisión algo que yo no había visto impulsado por un canal de televisión. En La Nación más difundieron una imagen de Massa de una noche en Santa Fe donde a Massa se lo ve muy raro. A ver, si vos grabás imágenes, el que lo difundió, como siempre, Johnny Villalé y Johnny Villalé es un periodista que está, a ver, Tucker, hay un periodista a nivel mundial que se llama Tucker Carlson que instalaba que Barack Obama no era norteamericano sino africano y entonces le ponía el segundo nombre que decía que Trump había ganado cuando había perdido y en los chats internos se sabía que él decía perdemos audiencias y decimos si no decimos que hubo fraude. Es ese tipo de personaje. y vos lo ves todo el tiempo como arma cosas y la gente que lo escucha le cree pero igual es público cautivo eso y es público voto duro pro-milay antes era pro-bullrich o pro-bullrich pro-milay o pro-milay ayer se lo que hizo puso un video de cuatro segundos donde se lo ve raro masa con los ojos muy saltones y puede haber video vos me filmás a mi en video nunca vi a nadie no sé lo que es la cocaína pero me filmás a mi en video y yo puedo parecer cualquier cosa y yo ni valía también cualquiera vos lo cargas en un mal momento tenés que demostrar algo más pero la idea era mostrarlo una y otra vez a gente a ver qué opina entonces se lo mostraba a Viviana Canosa había chistes respecto de todo esto se lo mostraba a Marcela Pagano que nada dice las cosas que dirían si yo hago algo así Lilian Lemoyne lo difundí inmediatamente decía masa está rompiendo las reglas el que vende no consume o sea ya lo acusaba en base a ese video no solo de consumidor sino de traficante de droga eso se repitía miles de veces o sea una diputada nacional electa estaba diciendo eso y yo dije ah estamos yendo más lejos de lo que yo he visto alguna vez por supuesto Marcela Pagano puede decir totalmente y lo que me hicieron a mí desde América 24 que me decía de todo Rolando Grania y tiene todo el derecho del mundo a quejarse porque las cosas se hacen en muchas direcciones lo que pasa es que Marcela Pagano insisto no me gustó nada lo que hicieron América 24 con ella lo que pasa es que Marcela Pagano es una diputada electa en este caso vas contra un candidato presidencial que por supuesto que si alguien lo pescas o tenés un testimonio de alguien que dice che fue un ano de tal y está algún tipo de documentación tomó cocaína o ven de merca es parte del debate sobre la personalidad de un candidato en esto es un video que no dice nada pero Johnny y sus amiguitos le da todo el sentido que estamos comentando todo eso está pasando hay mucho más para comentar hace un rato hicimos un reportaje a Rodolfo Taylade sobre el caso de espionaje del momento yo he quedado en demostrar por qué creo que Milley va a ganar las elecciones por eso yo estoy tan preocupado pero me quedé sin tiempo y quiero entrevistar a Luis Felipeño de Sousa de Sousa de Sousa de Sousa Gracias.